A través del paisaje de la fundación y de la abstracción en la forma de las esculturas de Henry Moore, pude conciliar o pude lograr encontrar puntos de unión que tuvieran que ver con el romanticismo, que tienen que ver con la idea de lo primitivo, con la idea de las formas o las fuentes de inspiración en la naturaleza principalmente. La idea también del Barbican sobre una oferta de una vida moderna, una idea de una convivencia con la naturaleza como parte del entorno de un urbanismo dentro de una gran ciudad, es decir, como un refugio natural dentro de la ciudad, justo el elemento contrario al de Henry Moore, es decir, mientras está una escultura de una piedra, una pequeña muestra dentro de de un gran paisaje, el Barbican tiene una pequeña muestra de naturaleza rodeada de piedra, de alguna manera, es una especie como de antagonismo en el cual convives, ¿no? Había una intuición, o sea, siempre hubo una intuición entre la arquitectura del Barbican, la masa de Henry Moore y la idea de una superficie de una piel de un popótamo o de un rinoceronte, hablamos también del rinoceronte de Durero y creo que la idea sobre la materia y sobre la materialidad de estos tres elementos era algo que se compartía y era algo común entre ellas y era muy afín. Con la fotografía sobre las esculturas de Moore que conseguí en la fundación vi que podía haber una especie de nexo muy claro entre esa textura del vaciado que dejaba unas marcas y las marcas en la superficie del Barbican, en la superficie de las columnas del vaciado, esa superficie tosca, ahí de alguna manera no labrada, sino originada por una producción del concreto en masa y sobre la manualidad. Había una especie como de triadiálogos, es decir, el granito bruto, el vaciado de las esculturas y las marcas del vaciado y la superficie de la piel del animal, del antiguo animal, de un animal que hace una referencia también a algo arcaico o algo primitivo. Había una idea de primitivismo entre esas tres cosas, de brutalidad, de rugosidad. Perfectamente podemos ver cómo ese esqueleto del elefante es una matriz o una fuente de inspiración arcaica, primitiva, arqueológica, para un escultor del siglo XX. En el caso, por ejemplo, de las pinturas sobre las superficies o los detalles de las esculturas de Henry Moore, que tienen una textura como si fuera un grabado de metal. Cuando revisé las fotografías, podía verse también escenas de paisaje detrás de esas líneas, como si la superficie del metal me diera. Cuando era ejecutada, cuando era pintada, otro tipo de relación con la pintura que yo no había esperado, como es el caso de Constable, que no era un tema que yo había, que habíamos planificado tocar, pero que tiene todo el sentido al revisar las ideas que tenía sobre el proyecto. Digamos que para mí, pienso que todo el proceso de principios del siglo XX XX, o de las vanguardias del siglo XX, de las cuales son consecuencias tanto el Barbican como Henry Moore, provienen del desarrollo de la idea del romanticismo y, en este caso, de la particularidad como se da en Inglaterra y su relación con el paisaje rural. Para el pintor es siempre una abstracción, aunque la pintura sea una pintura que va a terminar siendo una imagen que completa, tiene una referencia o se refiere a algo muy concreto, algo que percibimos como algo real, un objeto, una textura, una superficie. Cuando tú estás elaborando esa pintura, tú estás pintando una pequeña abstracción que, en conjunto, suma una imagen completa que tiene una lógica del conjunto, pero en sí, cada una de sus pequeñas partes es una abstracción. Para mí, no hay una reproducción de una obra de arte. Es imposible reproducir una obra de arte. Las obras de arte son una experiencia física cuando tú las confrontas, tanto en el caso de una pintura como de una escultura. Una pintura tiene una dimensión, tiene una proporción, tiene una textura, tiene una emanación de color, que no son posibles reproducirlas porque no estamos frente a ellas. Vemos un libro, vemos una pantalla de una computadora y, aunque esté muy bien reproducido y tiene una calidad excelente, nunca es lo mismo que estar frente a ellas. Por lo tanto, la experiencia con las obras de arte es única cuando estamos frente a ellas. En el caso de una escultura, todavía más, porque es muchísimo más complejo. Por lo tanto, empecé a hacer trabajos que, de alguna manera, narraran el entorno o supuestamente rehacían las fuentes con las cuales el artista había trabajado. Así lo hice con Liechtenstein, con Rothko, con Barnett Newman y con algunos otros ejemplos de algunos artistas de mitad del siglo XX. Era una manera de referirme a los artistas indirectamente. Es como volver a ser los artistas o volver a utilizar la fuente de los artistas para hablar de ellos, por la imposibilidad de reproducir a los artistas o por la imposibilidad o la dificultad de poder volver a hacer una obra, en el caso de una apropiación, por ejemplo. Porque a la misma vez que yo hago una apropiación, también es una crítica sobre la posibilidad de ver el original. Uno como pintor logra establecer o crear o asentar una ficción de una realidad. Es una especie como una representación que nos permite, que nos da un permiso de poder alterar una realidad. El proceso de representación es un proceso de alteración. Por tanto, hay un momento donde ficción y realidad se conjugan en la pintura. El facto de que la galería tiene una apertura en una vitrina abierta hacia la calle es sumamente atractivo para mí como pintor porque su apertura no niega la posibilidad de poder tener un momento contemplativo de una pintura que está dentro. Y creo que el espacio se ha ganado esa confianza para que las personas tengan distintas clases de experiencia con distintas obras, distintos artistas. Estudios y en su parte de la. Estudios y en su parte de la. Estudios. Gracias.